Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie que se me ha ocurrido También he pillado un poco de idea de los vídeos que hacía Strupa Mencionarlo, pues decir que es una idea que he sacado también un poco de subvídeo Y básicamente vamos a iniciar una nueva serie que será pues jugar PSU en el rango más alto, en el top 100 Bueno ahora mismo no soy top 100 pero lo estoy siempre Con cada coche Vamos a ir cambiando de coche cada episodio Me lo vais dejando en los comentarios todas las ideas que tengáis Y cada día pues os voy a dejar varias opciones Y el que tenga más votos por así decirlo Pues va a ser el coche que usaremos en el próximo episodio Así que bueno, como vais a ver ahora mismo, como veis aquí de fondo Vale, el primer vídeo, el primer episodio va a ser con el Raggio McQueen Así que vamos a jugar un par de partidas ahí a tope Pues vamos con la primera partida Antes de empezar pues poniéndome a hablar del gameplay Comentaros pues un poco Que me deis un poco de feedback sobre esta serie Lo primero de todo sería Que me dijerais Pues básicamente si queréis las partidas completas o partidas de Highlights Porque he notado que he bajado un poco de apoyo los vídeos Que es algo totalmente normal Porque yo creo que se había creado una dinámica de un contenido bastante repetitivo No digo que fuera malo pero si Siempre lo mismo pues termina siendo repetitivo Que si Ranked es con Nene, que si con Torres, con Rai Y creo que ha faltado un poco más de por ejemplo Ya va, que buena salvada Ha faltado un poco más de tema competitivo Tema análisis, tema cosas distintas, retos, alguna serie Vale, me sirve Así que bueno, yo creo que esta serie va a ser Pues yo una serie que yo tenga Que no espero que tenga el apoyo que tenga La serie de Rato Super Saiyajin sin perder Que esa serie yo creo que es la serie emblemática del canal Que va a volver la próxima temporada Por si no lo sabéis ahora termina en 3 de la temporada Pero va a ser una serie extra Que a mi me sirva pues para cuando yo Vea que está siendo muy repetitivo el contenido O no tenga nada que grabar Es algo que yo pueda hacer yo solo También va a haber episodios que va a ser con gente O sea, hacer la serie en 2x2 Aunque bueno, realmente podría también hacerlo en otro rango En otro modo de edad Porque también soy Super Sonic en las otras modalidades Porque la serie al fin y al cabo es Jugar con el coche en Super Sonic Legend Soy Super Sonic en 1x1 Soy Super Sonic en 3x3 Soy Super Sonic en 2x2 Menos en modos extra que no juego Así que bueno, la idea es hacerlo en 2x2 Pero quizá alguna vez Pues quizá quedan 3x3, ¿no? La finalidad pues como he dicho de la serie Aparte de entretener Aparte de hablar del coche Y bueno, jugar con un coche exótico Como ahora es Me lo ha comido yo A ver si eso hubiera sido mi culpa Pues como ahora era el Ray McQueen Pues De hadlos pues mi feedback del coche El gol, el gol No, 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 no tiene gusto Oh, me lo ha parado Intentar ser un poco didáctico Cosa que a mí en directo Por así decirlo de las partidas Cuando las estoy jugando a la vez Como estoy haciendo ahora Me cuesta ser didáctico A mí lo que me gusta mucho más Es analizar a posteriori Que es Bueno, lo que supongo que habréis visto Los dos vídeos que subí Que volveré a subir algún tipo de ese vídeo Pero Voy a intentar pues eso Y Como veis Pues el primer episodio Como he dicho antes Es el Ray McQueen El Ray McQueen pues La verdad Es una puta mierda de coche En cuanto a jugabilidad En cuanto a visibilidad Es la puta hostia Pero en cuanto a jugabilidad Ya lo comenté En los otros dos vídeos Sobre la hitbox Que es Tiene lo malo de un Dominus Y no tiene lo bueno Y os diréis ¿Por qué? Pues Si no habéis visto ese vídeo Básicamente Al hitbox del Dominus El centro El centro El capó Por así decirlo Oye parada Me acabo de pegar Está Más adelantado En el Ray McQueen Si os fijáis Pues no tiene casi Capó En cambio El Dominus Tiene mucho más capó Esa parte mucho más larga Que eso te hace No va a gol Eso te hace Que puedas hacer Mucho más fix Y Y tengas un control Pues como que el coche Sea más largo ¿No? Casi meto un golete ¿Qué pasa? El En el coche de Cars Tiene la misma hitbox Que un Dominus Pero a que lo veis Mucho más pequeñito Eso es debido Eso No Llego Eso es debido a que Han puesto el capó Mucho más adelantado O sea el capó Perdón Como la parte de Donde están los ojos Y todo eso Como podéis ver ahora Donde están los ojos Y eso Mucho más adelantado ¿Qué pasa? Tiene un capó Mucho más fino Y lo bueno de un Dominus Que es Que sea El capó más largo Y puede hacer Flicks y esas cosas Mucho más fuerte No lo tiene Pero si tiene Lo malo de un Dominus Que es Que es súper finito Y al ser súper finito Pues tienes menos hitbox De cara Pues A lo que tiene Puede ser un Fene O un Octane Bueno que tiene la misma hitbox Pero son coches distintos Los dos tienen hitbox Octane Entonces Si no habéis visto un vídeo Que es el vídeo Que hice yo De Ryan McQueen Que lo comenté también Que hay dos vídeos De hecho También hice pues un También hay un vídeo No lo hice yo De Jaycer Que es Creo que si no me dio Constituido algo tipo ¿Me han matado? ¿Llegas tú? Bien Pay to do's O algo así Y ahí lo explica Con el Plugin del back Y todo Detalladamente Bueno Acaba de throw War Hakuru Peluche La verdad Pero por qué la toca O sea La despejo yo La sigo Y él Prefiere pasarse al rival Ahí va No pasa nada Bro Pues ahí Que yo creo Que lo explica Bastante bien Y enseñar ahí Toda hitbox Y toda diferencia Pues con detalles Con el Plugin del back Es mod ¿Qué acabo de hacer? Lleva Vale Por cierto No sé si lo he comentado En la intro Ahora mismo no me acuerdo La serie está inspirada Vale Ahí llego La serie está inspirada En unos vídeos Que vi yo De hace tiempo De Strupa Que es básicamente Jugando con cada coche Distinto Y yo pues digo Pues coño No es algo que digas Coño no lo ha hecho nadie ¿Sabes? Pero digo Que menos que mencionar Y más si me llevo bien Con Strupa ¿Sabes? Que básicamente Pues el objetivo De esta serie Como he dicho Es ganar En Super Sonic The Gen Con Todos los coches Obviamente Pues va a llevar No tengo todos los coches Pero tengo muchísimos Y hasta que llegue A tal punto De que ya haya usado Cada uno Que tengo en mi inventario Ya conseguiré Una cuenta Que tenga ese coche O cualquier cosa O me compraré el coche Si sale de la tienda Pero vamos Que tengo muchos coches Y espero que llegue a eso Porque si no Me acabo de pegar un paradón Pero ese ya no puedo Bro Escúchame ¿Por qué no has seguido? Tío O sea No sigues luego La caga Tío Pues voy al Kiko Me hago este paradón Pero yo nada más No puedo hacer Ay ¿Vale? Qué pena que haya salido tan fuerte Voy a tirar Lo mato Lo tiene fácil A ver Pero es que Ay Dios mío De mi vida Este partido Si lo pierdo Sí que me va a molestar Ya Me va a tiltear un poquito Un poquito bastante Vale Bien Ganamos Por fin Es que la primera La he perdido chavales Ya me he tilteado un poco Digo No Esta ya no Por favor Que tampoco Vamos a la siguiente Repito Dejadme en los comentarios Pues si queréis que Que ponga las partidas enteras Si pongo highlights Cualquier cosa Mi idea es que los vídeos Duren entre 15 y 20 minutos Así que Vamos a la siguiente partida Vamos a por la segunda Y posible última partida Con el bueno del Rayo McQueen Como he dicho Pues no es un coche Que me guste para nada Y como he dicho No sé si lo he dicho En la intro Pero lo repito aquí Por si acaso Dejadme en los comentarios A que coche queréis que juegue Porque el coche que tenga Pues más apoyo Por así decirlo Que el que comente más gente Va a ser pues el próximo Yo creo que ya tengo una idea De cual me vais a pedir Yo creo que vais a pedir Todo ese descarap Pero bueno Pues se jugará con el descarap No pasa nada O sea no No os preocupéis Madre mía Como estoy con el Rayo McQueen Soy el puto Geeker Casillas Tío Pues me da medio Que el finiquito partió No me va a poner tío Joder pero te lo juro Estoy pegando unas paradas Con este coche Y ahora es que no sé Ni como lo estoy haciendo A ver Tengo fake por aquí La paso medio No Estoy dando cátedra Ahora mismo eh Con el Rayo Tripto por aquí Aquí sé que se va a tirar Le hago fake Le pongo medio Me aparto Y gold Bien También te digo He tenido bastante suerte En la parada anterior Porque el tío Me ha chutado a mí Podría haber chutado Para otro lado Y hubiera sido gold Porque estaba Bastante vendido La verdad Coño Me ha hecho un pinch Ahí tenemos tiempo ¿Se va a tirar? Lo juego con el tiempo A 50 Me aparece este Me aparece este Oh buen tiro Aquí tengo que aguantar No me voy a tirar el tirón Está el tío delante Ahora cuando se ve Cuando Cago en la puta Para allá Voy a godazo La verdad No os voy a engañar La hubiera de ido Si hubiera ido Con otro coche La verdad Pero es que esto se gira muy lento Ha ido hecho bien O sea Ha ido hecho bien todo Menos fallar el balón ¿Vale? O sea Yo eso es lo que tengo que hacer Tengo que aguantar Tengo que hacer todo Ha hecho un buen musti el tío Y luego yo pues me la ha comido La verdad Pero La toma de decisiones La correcta Lo que ha faltado es No comerme el balón La verdad Es perfect Y no puedo llegar A meterla Porque os habéis fijado ¿No? El morro Enano Ya ser un dominus Yo ahí llego Pero como es un rayo McQueen Pues no he llegado A dar vez Hacia abajo Bueno Ha metido gol mi compañero Ni tan mal Vamos Tom está Bueno Tom está Me cago en He hecho mis click Y no pillo ni un pat Ahí llego igual Menos mal Bien Tomster ¿Va a don ¿Va a don gratis? Bueno Lo he intentado ¿No? Un challenge ahí sin saltar Para poder volver rápido Lo voy a entrar yo Lo voy a forzar arriba Que no pueda meter Mi compañero La debería Manos mal Eso es tener suerte La verdad Porque mi compañero La ha doido fatal Y como la ha doido fatal Le ha hecho fake Al otro Que barbaridad Bueno no me voy a quejar La verdad Pero ahí es lo que tengo que hacer Yo Yo tengo que forzarle Hacia arriba Y que mi compañera Lea el rebote O se suba a pared Tengo que evitar Cualquier cosa Que no pueda Ni hacerme fake Ni driblear Ni nada O sea Tiene que Tirar el balón Hacia arriba Y el siguiente La dueña Es de mi compañero Si mi compañero Se la come Es culpa suya Y he hecho mi trabajo Así funciona el juego ¿La he metido? No Pero no la he metido ¿Pero va el boost? Eso es mal challenge Mio la verdad Voy a tirar Porque veo que mi compañero Se va a tirar Y no se lo esperan A lo mejor este boost A ver si va Hacia medios De mi compañero Perfecto Todo perfecto Ahí Mi compañero Se ha posicionado perfectamente Yo tenía la izquierda Si va hacia medios Hacia la derecha Es suya El tira Decidió meter un pepo No podía hacer el doble Free para mi compañero Y si no llega a ser free Lo que tiene que hacer mi compañero Es pasármelo a mi ¿Eh? Meteré esto Lo meto ¡Cachao! No la verdad Fuera coñas El coche en cuanto a jugabilidad Pues no es el más óptimo La verdad Es Bueno a ver De los peores Siendo sincero Pero en cuanto a lo bonito que es Y la ripley y todo El cachao La verdad Que es la puta hostia No te voy a engañar Madre mía Me he posicionado fatal Ahí va Le he tocado sin querer Me he intentado apartar Y dejar que fluya el balón Y le he dado sin querer igual No le digo a dar Y le hago fake Pero como soy malo Pues le he dado Le he dado bloqueo Mi compañero tiene el balón gratis Podría haber dribbla perfectamente No ha querido Voy a esperar Tiene que entrarle él Porque es el que está rotando Tiene que molestarle Bueno ha molestado bastante decente Podría haber sido mejor Ahí no sé dónde va Mi compañero Me hace forzar Me hace ir a mí un balón Que no es mío Pero bueno está bien No han hecho nada Y open Ahí me ha hecho fatal Mi compañero Porque no puedo O sea Cuando tú haces un challenge En dos contra dos Tienes que Dejar El balón De tal manera que El rival No pueda Tener un uno para uno Completamente libre Contra tu compañero Por así decirlo Ahora Mira me voy a echar otra Que dura muy poquito Vamos a echarnos otra Y los fijo más detalladamente Vamos a por la siguiente partida La anterior la he perdido Creo que he explicado bastante bien Lo que tenía que explicar Pero como he perdido No voy a subir Así que voy a intentar Explicarlo de nuevo E intentando No olvidarme De nada de lo que he dicho Porque claro Como os he dicho ya Pues ya no sé qué he dicho Ni qué he dicho Y qué vais a ver Y qué no vais a ver Pero bueno Básicamente Lo que estaba diciendo En el dos contra dos Tenéis que jugar de una forma De tal manera De que No podéis dejar solo A vuestro compañero A no ser que sea por A ver puede pasar A todo el mundo le pasa Pero Tienes que jugar De una manera muy junta Es decir Cuando tú haces un challenge Por mucho que tú ganes un challenge Si tu compañero está atrás O lo han bumpeado O por X o por Y No está cerca Por mucho que tú lo ganes Dejas a Dejas al compañero solo atrás Y luego puede ocurrir Que se quede en un uno contra uno Que tenga el balón El rival Entonces es un uno Contra uno puro Y que tiene que defender Tu compañero Y siempre hay posibilidad De que Pues ya he hecho backflip tú Siempre hay posibilidad Pues de que De que se lo ganen O incluso un uno contra dos De que tu compañero O sea Tú ganes el challenge Y luego El rival que te ha hecho el challenge Vaya a petar Ya va El rival que te ha hecho el challenge Te vaya a petar Ay casi me toco Y luego el otro marque O sea Hay que usar Hay que jugar de una forma Muy inteligente En dos contratos para subir Si tú por ejemplo Si que es verdad que A veces que tú haces un challenge Y tu compañero está atrás del todo Pues en vez de girarse Y pillar cuatro pequeños Se va por el bus grande atrás Porque le apetece Pues eso ya no es culpa tuya Obviamente Es culpa pues de De tu compañero Pero siempre y cuando Siempre hay que tener en cuenta Que al fin y al cabo No todo el mundo es zen ¿Sabes? Todo el mundo comete errores Y hay que Saber más o menos Intentar el aire del juego De tal manera De que cuando es Cuando tenéis que tirar Y cuando no También deciros que Un error muy común que veo De jugadores de rango Medio Medio bajo Es Siempre ir a por el bus grande Ya hay muchas veces que Hostia ¿Qué coño acabo de hacer? No debería haberme tirado Por ejemplo Ese bus grande No lo voy a coger Aunque lo debería haber cogido A mi compañero se lo ha pasado un poco Bueno Estamos bien No tengo boost Lo voy a hacer fake Esa es Fake y thrifty Y para dentro Hay muchas veces Que priorizáis Como decirlo El boost grande O sea Tenéis que coger Pequeños Porque literalmente Coger tres pequeños Ya tenéis 36 de boost Y con 36 de boost Si sabéis Voy a dar más o menos bien Llegáis a cualquier Tipo de balón O sea que Y digo 36 Pues Depende de la situación Hay veces que con 36 No es suficiente O con 15 es suficiente Pero Veis ahí No me he ido a por el boost grande Aunque va a ser gold Porque me he posicionado fatal Pero ahí no me he ido a por el boost grande Pide a dos pequeños Y me he posicionado Lo que pasa es que he girado fatal El challenge no me lo esperaba La verdad Me esperaba un challenge Que saliera un poco No literalmente recto Pero bueno Casi me va igual Me da kick off Aquí sí que voy a por el boost grande Me posiciono cerca A mi compañero Me da tiempo Mi compañero me la deja Me va a tocar Bueno Tiene Tiene mi codeaga Aquí que hago En vez de ir a por el boost de medio Cosa que podría haber ido Había una opción De que mi compañero Si era god Era un buen god Y hasta no puede hacer mucho De que mi compañero Me da a pasar a medio Lo que pasa es que no me ha pasado Y pues Me voy a esperar Y me voy a forzar Bueno Pues la verdad Es que ha metido un buen pase Que no me esperaba un 1500 La verdad Muy buena de vida De mi compañero Y el gol ¿No? Nice shot La verdad es que estoy jugando Contra un 1500 Es que estoy jugando Contra un 2140 Pero bueno También estrategias de kickoff Chavales Bueno Si no sabéis hacer el speedflip Ya lo he dicho a mis veces Pues hacer un salto normal No vayáis recto Y luego O sea Yendo recto Un salto Y luego le dais Al kickoff Pero si no sabéis Hacer el speedflip Mi compañero Tú Ahora me toca a mí Ay No la meto Si no sabéis Hacer el speedflip Lo que podéis hacer muchas veces Es intentar Hacer que el badón vaya Por ejemplo Eso con vuestro amigo Obviamente con un giro Y no lo vais a poder hacer O es difícil hacerlo Es decir La voy a poner un poco Atrás derecha Y la bloqueáis De tal manera Que vaya hacia atrás derecha Y que tu compañero esté listo Es una Hay muchas veces Que la gente hace esa estrategia Eso también ayuda Para marcar goles Incluso Spanish kickoff Y cosas así Joder Esto está Esto está costando Me voy a ir a petar No tengo cosa Voy a meter tu amigo Está empujado Pero ya Bueno El grupo de boost Al menos A ver si puedo matar Al de medio Me dio un pase No te vas a tirar ¿Verdad? Aquí Como veo a mi compañero Delante Y si se la toco Se la voy a pasar ¡Eh! Ha roto la regla a uno ¿Eh? Pues he intentado aguantar un poco Lo que pasa es que el challenge Ha sido muy malo ¡Vale para allá! Click Y para adentro ¿No? ¿La mete? ¡Uy! Que parada Coño La despeja a mi colega Tú Vamos Voy a acercar a Zik Vale Eso es una puta mierda mía Porque debería haber empujado Ya es tú Y godazo del rayo ¡Cachao! Bien Me ha costado más De lo que me debería haber costado Pues hasta aquí el vídeo Chavales Espero que os haya gustado No sé si este tipo de contenido Os gusta Esta serie yo creo que es Didáctica Entretenida No hay retos Eso sí Pero obviamente Pues si quiero ganar en Supersonic Pues no va a haber retos Para eso está el reto Supersonic Sin perder Y otra serie que vamos a hacer Que también va a ser con retos Es una serie más chill Más para aprender Más para entretenerte Del buen Rocket League Por así decirlo Del buen nivel Y si tenéis ideas Para mejorarlo Si queréis que Haga partidas completas Si ponga highlights Cual coche queréis que sea el siguiente Me lo decís Y yo pues me pongo a ello A veces será Vídeos yo solo O a veces será Vídeo con gente Esta serie pues te da esa libertad Así que poco más que añadir A darle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos